amigos como están estoy muy feliz día saben que llegó el paquete más esperado llegó así que vamos a abrirlo dale bueno como es hacer un unboxing rapidito se ha llegado esto rapidito vamos a abrir porque no se ha quedado largo el vídeo a ver qué tenemos por acá no sé por dónde empezar aquí si mira qué legal mirad Gopro Hero 8 este es nuestro tercer vídeo digamos porque ya tengo dos vídeos allá en el canal así que llegó lo más esperado para poder grabar vídeos bueno vamos a ver qué tiene aquí adentro dale vamos bueno no esperamos que llegara así y bueno mira qué bonito es Hero 8 Black a prueba de agua no lo puedo creer que esté en mis manos no lo puedo creer vamos a abrir no precisa es precisa vamos a abrir por acá ajá está correcto mira ah yo creí que era directo en cajita así no pero viene en un en un estuche legal mira ah 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 guay dice go pro ah que alegría vamos a abrir qué tiene acá dentro vamos a abrir a ver vamos a abrir vamos a abrir ah 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 dice go vamos a chequear qué tiene por aquí tiene ah 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 cable usb tipo c uno que más tiene tiene un para colocar encima de el auto capacete ah 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 seguro ah 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 una batería ah y un gancho para colocar ah aquí ah batería y o instrucciones 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 te enseñe cómo colocar la batería y todo el legado de este de la cajita más que usted de la cajita en sus instrucciones que no lee que no lee nadie lo lee es que tomar en la práctica verdad y por supuesto lo más esperado más o menos pesa un kilo no señores es como medio kilo mira qué lindo no imaginé que va a ser así no imaginé que iba a ser así creí que va a ser algo más liviano todavía pero no está no quiero que abran nada por en cuanto y no tiene nada tampoco y vamos por lo que nos interesa bueno esto es la 08 black no que ya tiene todo integrado estabilización graba vídeos en 4k súper práctico no puedes llevar en tu bolsillo súper pequeñito cabe en tu bolsillo no entonces no precisas ni un estabilizador para que estabilice porque él tiene ya incluido digitalmente así que no precisas nada puedes en esa prueba de agua puedes entrar hasta 10 metros sin usar otro accesorio para protegernos y ya él ya es a prueba de agua entonces sus accesorios para colocar ya está embutido ahí no como puedes ver y sólo tienes que desplegar y plegarlo listo y comenzar con tus aventuras con la 08 black entonces a ver vamos a ir de aquí a poco a estar hacia afuera y cómo está la cosa así que vamos a chequear cómo es graba este 08 black bueno y vamos a nos prendes y tiene batería directamente qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito esta cosita vamos a abrir creo que va la memoria aquí cable usb vamos a colocar la batería le quebramos señores le quebramos vamos hay esta cosita según eso que podemos decir que lo está co tan A ver, vamos a prender, aquí dice Power, a ver, vamos a esperar a que se inicie, oh qué bonita, GoPro, 08, ay, 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 mira, ay, mira, es táctil, vamos a colocar en español, vamos a configurar ya nomás, a ver, vamos a ver, asunto, al usar esta GoPro, acepta todos los términos de uso disponibles en la GoPro, claro, captura la ubicación desde donde graban los videos y si toman las fotos, hola, cómo están amigos, cómo están, estoy deteniendo esta nueva camarita, bueno amigos, como pueden ver en la imagen, infelizmente, hemos tenido un desperfecto, la 08 ha venido, yo creo, porque estaba en la caja cerrada, no, pero yo creo que es desde la fábrica, infelizmente, él no funciona bien, tiene un ruido, al final del video les voy a poner un pequeñito, porque no da para escuchar, es muy feo el ruido que está haciendo, entonces no da para escuchar, ya, entonces, infelizmente no podemos, no voy a poder configurar las configuraciones, porque ya enfrentamos el primer, este, la desperfección, no, ya traba la imagen, ahí como pueden ver, estaba, he testado ahí, quería testar en casa antes de ir a testar afuera, ahí como pueden ver, ya, el, el trabamiento de pantalla, un ruido terrible ahí, y no da, bueno, será, vamos a, hemos contactado a la GoPro, entonces, nos ha atendido, y vamos a esperar los resultados, en el próximo video, entonces, el video queda aquí, porque no hay más que decir, de 08, yo esperaba más, no, pero ya, lastimosamente, no, no se va a poder, mientras, les voy a poner, les voy a poner el video, y vamos a esperar el, el retorno, del próximo 08, ya lo estamos devolviendo, estos días, ya hemos sacado la ficha para devolver, entonces, vamos a esperar que nos atiendan, de la GoPro Brasil, y a ver qué respuestas vamos a tener, ya, hasta aquí amigos, el video, eso ha sido todo, de la Hero 8 Black, infelizmente, no se ha podido testar, ya, gracias, y hasta el próximo video, chao. Hola, cómo están amigos, todo bien, buenas tardes, ya, qué barullo, pero ojalá, Dios, si Dios quiere, pues, vamos a tener, una, otra cámara nueva, que ya, estamos haciendo, bajo la garantía de GoPro, y, les voy a ir contando, también, cómo hicimos, cómo hemos hecho el contacto, eh, con la GoPro, y cómo nos ha atendido, los atendientes, de la atención al cliente de la GoPro, y, las preguntas, todos losundos, eso ha sido todo, gracias, typically, el video,